El vuelo de los barriletes en Santiago Zacatepeque es más que una tradición colorida. Sus orígenes y motivaciones se remontan al año de 1521, cuando fue fundada esa población. Vivía en un pueblo que se llamaba Las Tres Cusas y ahí la gente a cada rato se enfermaba porque el clima era diferente, porque allá el clima era frío y aquí era algo calientito. Y ahí se pasaron hacia aquí, pero aquí surgió lo mismo, que aquí se enfermaba cada rato la gente porque los malos espíritus los espantaban. Y ahí un sacerdote maya dijo a los jóvenes que elaboraran una circunferencia con hojas de plátano seco. Desde ahí empezó a surgir el barrete y se vino cambiando poco a poco hasta llegar hoy en día. Y como usted preguntaba si tiene un mensaje, el barrete lo hacen con el fin de que los malos espíritus vayan. Es para ahuyentar a los malos espíritus y es una comunicación entre seres vivos y nuestros seres que ya partieron, seres muertos, si lo podemos decir así. Año con año la tradición empieza desde el momento en que los santiagueños viajan a una finca en el departamento de Santa Rosa, donde cortan las cañas de bambú que servirán de marco a los enormes barriletes. Varios sacerdotes indígenas llevan a cabo una ceremonia para pedir permiso a la madre tierra para cortar las plantas. Al momento de ser descargados en el parque central de la localidad, la cofradía de San Miguel los recibe con incienso y oraciones para que entren con bien en el cementerio. El trabajo de elaboración de los barriletes empezó hace tres meses en Santiago. Casi todas las noches los adolescentes ocupan su tiempo en el adorno de las armazones que pueden llegar a medir hasta 18 metros de diámetro. Pero en algunas localidades, especialmente en el departamento de Zacatepeque, Santiago y Zumpango, pues han generado enormes barriletes de grandes dimensiones que son verdaderas obras de arte hechas en papel de China, tienen diseños, motivos, mensajes. Y básicamente el sentir de la comunidad es que al volar estos enormes barriletes en las tumbas y al entrar en contacto con el viento y el ruido del viento con el papel de China, pues hace que haya un contacto con las ánimas en pena y éstas puedan entonces volver o buscar el descanso eterno. Según sus cálculos, cada uno puede llegar a costar hasta 40.000 quetzales. El papel de China, la goma y el carbón fueron usados por estos jóvenes para evocar la pérdida de los valores que los vieron crecer en esa localidad. Se trata de la pérdida de la identidad cultural, el motivo por el cual, así como un ejemplo, en aquel libro podemos observar que ellos sueñan con ir a trabajar quizás a Estados Unidos, pero ellos son pobres o quizás sean mareros, pero cuando ellos llegan allí, ellos ya no les importa nada de Guatemala, allí se hacen, se legalizan y luego de legalizarse, ellos ya no les importa nada de Guatemala, no pierden su cultura, el idioma y hablan en la lengua de allí. La tradición comparte su colorido en Zumpango, donde los grupos que elaboran los barriletes llegan a más de 30 y sus motivos son un poco más eclécticos que los tradicionales de Santiago. El misticismo y la alegría que se vive en el municipio de Zumpango el 1 de noviembre de cada año es algo especial en el mundo entero, ya que a través de los barriletes en donde los diferentes grupos de jóvenes plasman el sentimiento que tienen tanto para fortalecer la identidad del país como para dar a conocer también algunos de los problemas que estemos pasando de momento. El 1 de noviembre, como todos los años, la tradición de Santiago Zacatepeque se eleva por todo lo alto, pintando el cielo gris de noviembre con los colores de sus trajes típicos y lo que sus corazones quieren expresar.